¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo conozco gente que se tira de un precipicio No hay paraíso si no hay palrizo Palrizo, pero hizo lo que tú no pises Soy el paraíso, pero paro con los cisnes Así que tú no lo haces bien No hay casa, pero aquí es mi jardín de Lerén Tú solo eres un retagado Porque el paraíso se hizo para insostenibles pecados Tú no sabes parte de lo que yo te he contado No soy un paraíso, pero más lo árbol le he donado Árbol le he donado, ten cuidado por donde piso Porque al final tengo nivel cuando improviso Con Aristóteles confundido Dentro de un piso Porque sin todos no hay paraíso ¡Suscríbete al canal! 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 Soy yo, pero no lo nombro Porque no tengo portavoz Imagínate de lo que hablo La cabra de les hablo De que yo les diga Un aplauso por esta batalla Y por el satanismo Jurado tiene su veredicto Solo tiene derecho a una réplica 3, 2, 1 Se lo llevan Muy bien Un buen paso con la batalla